tal amigos como están espero que estén bien y que se lo están pasando genial el día de hoy en esta ocasión nuevo vídeo tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo hacer el signo de guión medio si por ejemplo yo escribo aquí por ejemplo hola y ese signo cómo hacer ese signo les voy a enseñar dos combinaciones de tecla para hacer esto pero primero que nada tengo que decirles que yo anteriormente hice un vídeo relacionado sobre esto hace seis años en el cual les explicaba cómo era o qué era lo que tenían que hacer ahora es un poco más mejorado porque les traigo un teclado en pantalla pues para que ustedes vean qué teclas presionar habiéndoles dicho eso lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es que para obtener el signo de guión medio lo único que ustedes deben de hacer es presionar este signo de aquí este aquí presionan ese signo de ahí y les va a aparecer el signo de guión medio como yo se los enseño ahorita con la palabra hola entonces vamos a ver si eso es cierto presionamos el signo este de aquí y exactamente nos aparece eso podemos igual ponerle la palabra hola y presionamos este signo y nos aparece el signo de guión medio en caso de que a ti no te aparezca este signo si hay otra combinación de teclas que yo te voy a enseñar para obtener el signo de guión medio como le vamos a hacer con la tecla alt que se está aquí y el número 45 45 les va a salir ese signo entonces vamos a hacerlo presionamos la tecla alt manteniendo presionada la tecla alt vas a presionar el número 4 y 5 que sería 45 mantenemos presionado alt presionamos 4 5 soltamos alt y nos va a aparecer el signo en pantalla y eso sería todo este vídeo cualquier duda que tengas al menos a ver en comentarios y yo te responderé la brevedad posible sígueme en las redes sociales que estarán en la descripción de este vídeo para que no te pierdas ningún contenido como estoy siendo que este vídeo fue más práctico y más fácil que el anterior